Este jueves el cielo estará nuboso sobre todas las Islas Baleares, con algún chubasco ocasional en Mallorca y Menorca, tendiendo por la tarde a predominio del cielo poco nuboso. El viento soplará de componente norte, con intervalos de fuerte y girando por la tarde a oeste. Con todo, las temperaturas nocturnas se mantendrán en los mismos parámetros registrados en los días anteriores, con mínimas en los momentos antes del amanecer sobre los 10 grados. Sin embargo, las temperaturas máximas sufrirán una bajada notable en los termómetros, que en las horas centrales del día no sobrepasarán los 19 grados, 5 grados por debajo a los habituales en las últimas fechas. ¡Gracias!